Hola hijos, ¿cómo están? El día de hoy, hijos, les vengo a dejar las coordenadas de... Bueno, no es un evento ni nada, pero están saliendo muchos Zunon en San Francisco, así que... Lo vengo a dejar, eh... Lo vengo a dejar las coordenadas para que vengan a atrapar sus Zunon, la verdad que están ahí... Hace ya, creo que un día o dos, si no me equivoco, porque me estoy equivocando con la cantidad de fechas, pero... Están acá, y la verdad que... Aprovechen porque realmente son bastante difíciles de obtener, así que... Les voy a dejar las coordenadas abajo en el video, o sea, abajito... Para que vengan y, bueno, capturen sus Zunon, se los lleven gratis y lo pasen bien, la verdad que son bastante pendejos... Tenerlos en sí, eh... Yo tengo... Creo que yo tengo como veintitantos, si no me equivoco... Si no me equivoco, yo tengo como veintialgo, si no me equivoco... Yo tengo estos... No los tengo todos, tengo algunos... Pero... Vuelvo a decir, acá están saliendo constantemente... Ahora, no sé si están todos... Pues no sé si están todos, pero... Pero sí, hay bastantes, la verdad, así que... Nada, hijos, eso es más que todo la noticia... Vénganse para acá, vengan a agarrar Unons... Y aprovechen el tema, porque la verdad que va a estar bastante genial... Va a estar bastante genial, se los juro... Sobre todo si no los tienen... Por último, si pueden atrapar tres... O tres iguales... O por último atrapen más y después los intercambian... Porque los Unons desaparecen, así que como desaparecen... Aquí había aparecido otro... Como desaparecen es difícil agarrarlos... Así que nada, hijos, más que todo esa es la noticia... Les dejo aquí el video... Y las coordenadas abajo... Y nada, vayan y pásenlo bien...